¿Qué es la dermatitis atópica? Está acompañada de asma, alergia, sinusitis, las personas que padecen estas condiciones pues todas tienen más riesgo de desarrollar dermatitis atópica porque es básicamente lo mismo, es como nuestra piel es sensitiva a todo. Otro factor importante en la dermatitis atópica es el clima, ¿verdad? Usualmente es más común en áreas que son frías y húmedas. Aquí en Puerto Rico pues también, aunque no hace frío, pero hay mucha humedad y pues eso muchas veces afecta la dermatitis. Y ya los otros factores que causan o activan la dermatitis pues son muchos y a veces a algunas personas le activa la dermatitis unos factores y a otras no. Así que es bien importante como paciente o como familiar de un paciente identificar cuáles son los factores que causan, que activan, perdón, la dermatitis. Por ejemplo, una de las causas principales es las cosas que tienen en contacto con nuestra piel. Así que es bien importante que cualquier cosa que toque la piel de las personas con dermatitis sea libre de fragancia, libre de dyes o tintes, ¿verdad? Y es importante todo entre ellas, sobre todo el jabón para bañarse, el detergente, no pueden usar suavizador de ropa, todo que tiene que ser libre de fragancia, que no es lo mismo que unscented, ¿verdad? Hay una diferencia entre fragrance-free y unscented. Los productos que son unscented le pueden estar añadiendo ingredientes para enmascarar los olores. Así que eso es bien importante, tiene que ser fragrance-free, ¿ok? Y otra de las cositas que puede activar la dermatitis es la comida. Esto es más común en los niños. Ya en los adultos la comida no es tan común que active la dermatitis, pero en los niños estar bien pendiente de las comidas. Las comidas más alergénicas son, por ejemplo, los lácteos, huevos, pescados, nueces, maní, comidas con muchos colorantes, piques, cosas así que tengan muchos aditivos, pues estar pendiente. A mí no me gusta restringir a los pacientes como que no, no pueden comer nada de eso. Simplemente, pues, si pueden, por ejemplo, modificar algunas cosas como esta semana, pues no voy a comer pescado, a ver si se me mejora el picor. Y así van descartando, ¿verdad? Las cosas que se lo pueden activar. Otra de las cositas que quería hablar es el tema sobre el baño. La exposición al agua, irónicamente, reseca muchas veces nuestra piel, ¿ok? Así que es bien importante que en la manera que se pueda se cojan baños cortos. Las personas que tienen dermatitis muchas veces tienen mucho picor y, pues, tienden a meterse al agua caliente, a rascarse, a rascarse, a rascarse y eso lo que hace es resecarle más la piel. Así que es bien importante los baños cortos con agua tibia. No puede ser ni muy caliente ni muy fría a la hora de, después de bañarse con un jabón, ¿verdad? Que sea libre de fragancia. Lo más importante es secar la piel, ¿verdad? Con una toalla suave. No pueden secarse así bien bruscamente. Tiene que ser lo que le llaman como pad dry, que es como tocarse, secarse así la piel. Y entonces, bien importante que tan pronto terminan el baño y se secan, tienen que aplicar humectante justo en ese momento, ¿verdad? Esa es la mejor manera en que los humectantes funcionan cuando la piel todavía está un poquito húmeda. Porque los humectantes lo que hacen básicamente es atrapar el agua en la piel, ¿ok? Es bien importante los pacientes con dermatitis atópica, pues, muchas veces tienen la piel bien reseca. Y eso lo que provoca es el picor. Así que, pues, uno de los factores más importantes en la dermatitis atópica es mantener esa piel bien hidratada. En cuanto a los tratamientos, pues, una de las, lo más importante, ¿verdad? Es tratar de evitar todos los factores que desencadenan o trigger la condición y mantenerlo. Porque muchas veces me pasa con los pacientes que se ponen las cremas y los humectantes y mejoran. Pero una vez mejoran, dejan de usar los humectantes, ¿verdad? Como estaba diciendo la doctora Eneida de la Torre. Dejan en esa rutina de cuidado de la piel y entonces vuelven otra vez al picor, ¿ok? Y el picor de la dermatitis atópica, aquellos de ustedes que la padecen saben que es algo desesperante, que muchas veces no deja dormir a los pacientes, muchas veces les afecta su calidad de vida, les afecta sus relaciones con otras personas, les afecta, ¿verdad?, su desempeño en el trabajo, en el estudio, en las escuelas. Así que es bien importante, ¿verdad?, aparte del cuidado médico, ese cuidado en la casa es súper importante y esencial y tiene que ser consistente, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, pues, hay diferentes alternativas de tratamiento. Muchas de estas condiciones crónicas de la piel, pues, se tratan de manera escalonada. Se trata primero con cremas recetadas, por ejemplo, pues, esteroides tópicos, que, pues, muchos, si ustedes padecen de dermatitis, pues, es lo que los rescata, ¿verdad?, las cremas de cortisona como, pues, mometazón, triamcinolona, betametazona, todas esas cremas que son los mejores amigos de los dermatólogos, pero es bien importante usarlas de manera correcta, ¿verdad? Las cremas de cortisona vienen de hidrocortisona, que es la más leve, la que se puede conseguir en la farmacia sin receta, hasta hay productos, ¿verdad?, o de counter que la tienen, hasta ya las cortisonas que son bien fuertes como betametazona, clobetazol, que son cremas de cortisona que si las usamos incorrectamente pueden causarnos daños permanentes en la piel y puede hasta, por ejemplo, en los niños se puede absorber y causar problemas ya, otro tipo de condiciones, ¿verdad?, sistémicos. Así que es bien importante usarlas solamente cuando sea necesario, usarla que sea correcta, porque, como le digo, si se ponen unas cremas muy fuertes, pues, sí, se le va a mejorar rápido la dermatitis, pero le puede dañar a la larga, le puede hacer daño en la piel. Otra cosita importante, ya que estamos en ese tema, es que este tipo de cremas uno lo ve así como si fuera una crema que no hace nada, pero es importante que no se pueden compartir. Veo muchos pacientes que, pues, desgraciadamente por el pobre acceso que tenemos a los profesionales de la salud, pues, no llegan a su cita, están desesperados y se comparten cremas. Y, pues, es bien importante reconocer que las cremas, aunque parezcan así que no son nada, pues, a veces pueden ser bien potentes y causarnos daños severos en la piel. Otra de las alternativas de tratamiento es los antihistamínicos, ¿verdad?, los medicamentos como, pues, Sirtec, Benadryl, todos esos medicamentos son bien efectivos para controlar el picor, ¿ok? Uno de los problemas en la dermatitis atópica es que la histamina está alta, ¿verdad? Cuando nos exponemos a las cosas que nos dan alergia, se eleva la histamina en nuestro cuerpo y eso es lo que nos hace que nos dé picor. Así que los antihistamínicos, que son medicamentos como Sirtec y Benadryl, pues, nos ayudan a controlar ese picor. Importante, los antihistamínicos funcionan mejor de manera preventiva. Si ya usted tiene el picor ahí desencadenado, ya la histamina se liberó. Entonces, hay que tratar de tomarlos antes de que tenga el picor activado. Por ejemplo, hay muchos pacientes que me dicen que el picor se les activa al bañarse. Pues, yo les recomiendo que un ratito antes de bañarse, pues, se tomen su antihistamínicos y entonces, pues, así, por lo menos a la hora de salir del baño y eso, pues, se sienten mejor. ¿Por qué el picor es más común de noche? ¿De noche? Sí, la señora aquí me pregunta que por qué el picor es más común de noche. Muchos picores, no solo de dermatitis atópica, sino psoriasis, hasta la sarna, ¿verdad? Muchos picores son más común de noche o peores de noche porque ya cuando estamos relajados, que ya pasamos el estrés de todo el día, ahí es que entonces como que nuestra mente está más relajada y como que ahí es que nos activa más el picor. Esa es la causa principal porque los picores se activan más de noche. Una de las cositas importantes, pues, tratar de mantenerse ocupado, ¿verdad? Cuando entra ese picor, pues, tratar de pensar en otra cosa. Es más fácil, ¿verdad?, decir lo que hacerlo, pero tratar de, pues, usar, hacer algún jueguito o tejer o estar haciendo cositas que nos saquen la mente del picor. Pero, pues, es bien difícil. Obviamente el picor de la dermatitis atópica es desesperante. Uno le dice, ¿verdad?, si los pacientes no se rascaran, no tuviesen rash. Es la realidad. Pero el problema es que les pica y, pues, hay que tratar de controlar, ¿verdad?, o encontrar qué es lo que les causa el picor. Muchas veces son muchas cosas. Otra de las alternativas es, por ejemplo, hacerse pruebas de alergia, que nosotros los dermatólogos, este, casi nunca las hacemos, pero para eso, pues, están los alergistas y ahí nos puede dar más ideas de qué es lo que nos activa el picor. Otras cositas, por ejemplo, el pasto, la grama, este, los animales, todos son cosas que pueden activar la dermatitis. Pero, al igual como le estaba mencionando con la comida, este, unos humanos, ¿verdad? A mí no me gusta estar prohibiendo a la gente las cosas que le gustan, pero, pues, las piscinas, los nenes con las piscinas, que si le activa la dermatitis en las piscinas, pues, mira, tal vez, pues, estar un ratito menos o después de ir a la piscina, pues, que se humecte bien la piel. Pero, ¿verdad?, hay que mantener un balance entre las cosas que no le gusta hacer y la salud, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, hoy en día se han desarrollado un montón de medicamentos que son para dermatitis atópica específicamente y, pues, es bien importante que los pacientes sepan que hay alternativas, ¿verdad? Que no solamente es cremita, crema, 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 crema. Hay diferentes alternativas hoy en día. Están saliendo ahora mismo casi semanal alternativas de tratamiento para la dermatitis atópica, pero, obviamente, eso tiene que ser bien individual. Este, son ya tratamientos, ya sea pastillas, que son para toda la vida, o inyecciones, tienen sus riesgos, como cualquier medicamento tienen sus riesgos, así que hay que seleccionar bien los pacientes. Tampoco es que cualquiera que tenga dermatitis puede usar esos medicamentos. ¿De un medicamento antiinflamatorio oral que no sea esteroide? ¿Para bajar la inflamación en la piel? Porque ahorita hablaron de la inflamación en la piel, ¿no? Sí. ¿Qué causa el picor? Sí. Hay diferentes, hay medicamentos nuevos que están, de verdad, acabados de ser aprobados por la FDA. Como le estaba diciendo, hay que seleccionar bien los pacientes porque son medicamentos que, pues, algunos de ellos tienen lo que le llaman el black box warning, que ya es un riesgo elevado de efectos secundarios severos. Así que, pues, eso tiene que ir, como le estaba diciendo, una terapia escalonada. Primero, este, tratar las cremas, si no mejora, pues, entonces, considerar los medicamentos sistémicos. Antes se usaba medicamentos como, por ejemplo, el metotexate, pero ya ha caído en desuso porque, ¿verdad?, tiene algunos posibles efectos secundarios, este, del hígado y eso. Así que, eso, pues, no, ya no se está usando, por lo menos, ¿verdad?, si es posible, pues, se usan estas otras alternativas de tratamiento. Hay uno de los medicamentos que se llama Rimboc, que es de los que se está usando, este, y, pues, ¿verdad?, lo puede consultar con su médico, este, hay que hacer laboratorio, ver, ¿verdad?, si padece de algunas otras condiciones. Pero, pero es bien importante que los pacientes entiendan que hay alternativas que busquen ayuda, que no se queden con las cremas y con los picores, que no afecten, ¿verdad?, su calidad de vida y sus relaciones y todo eso. Para concluir, pues, recordarles que es bien importante el cuidado de la piel. A veces es bien difícil aquí en el trópico, con el calor, pues, estar embarrándose de crema, yo sé que es súper difícil, pero, pues, es la parte básica del cuidado de la piel. Este, recuerden que las cremas, pues, mientras más espesas, más humectantes son, así que, pues, tratar de siempre usar crema, hasta ungüento, en vez de lociones, ¿verdad?, las lociones son las más fáciles de ponerse, pero, pues, las cremas y los ungüentos son las más efectivas. Otra cosita importante, pues, tratar de usar ropa, ¿verdad?, liviana, ropa de algodón, tratar de no usar ropa apretada. Eso mismo te iba a preguntar. Y, pues, tratar de, verdad, como les dije, este, de identificar cuáles son los factores que activan la dermatitis atópica. Y, pues, nada, estoy aquí a la orden. Si alguien tiene alguna pregunta, este, que les pueda contestar, pues, me dejan saber. Si no, pues, mi oficina está en Fajardo. Si no, me pueden escribir por las redes y eso, que, pues, con gusto les ayudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En www.medicinaysaludpublica.com